Buenos días, señor consejero. ¿Cómo piensa el gobierno prevenir el racismo y la xenofobia en los centros educativos? España no es racista. La Comunidad de Madrid no es racista. Los colegios de la Comunidad de Madrid no son racistas. Los profesores de la Comunidad de Madrid no son racistas. Y los alumnos de la Comunidad de Madrid no son racistas, ni tampoco xenófobos. Hace apenas unas semanas conocíamos la multa a un colegio del retiro por acoso racista a una de sus alumnas. Para que usted me la venga a negar, señor consejero. Mientras el gobierno lanza campañas para decir que en Madrid caben todos los acentos, los niños y niñas de nuestra Comunidad no quieren ir al colegio porque les infravaloran, les discriminan y les truncan sus aspiraciones. Les dicen que no van a llegar a la universidad, que mejor hagan un FP, como le ocurrió a la hija de Marixa, hoy también aquí presente. Pero es que encima luego la Comunidad de Madrid deja a estos jóvenes sin plaza en la AFP. ¿Cuántos casos más tienen que ocurrir para que el gobierno actúe, señor consejero? Desde los tiempos de Isabel la Católica, desde el descubrimiento de América. Los españoles nos hemos mezclado, hemos favorecido el mestizaje, nos hemos unido, hemos tratado como hermanos a todos los pueblos, a los musulmanes, a los gitanos, a los hispanoamericanos, a todos. Nos hemos mezclado con ellos. Es más, les solicito, les pido, les desafío a que me digan que es la raza española. La raza española es una mezcla, es una mezcla. Es una mezcla de todos los distintos pueblos que han pasado por España a lo largo de 20 siglos de historia. Gracias. Gracias. Gracias.